Puedan solicitar por parte de los órganos judiciales para llevarse expedientes administrativos, que en muchos casos hasta son públicos, han ido allí hasta varios policías. El Ministerio de Asuntos Exteriores empieza a presentar. En el Ministerio de Asuntos Exteriores empieza a presentar. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y con los líos de la ciencia de tráfico que están adobadas y producidas. Pueden solicitar la hora de este espectáculo que comenzará, por tanto, en el Gran Teatro de Córdoba a partir de las 11 de la noche. Por cierto, que el Duende y el Reloj podrán verse también en el Festival de Teatro del Sur de Palma del Río, que comienza el martes de la semana que viene. El Tiempo en Rai. Buenas tardes. Predominan los cielos poco nubosos en Andalucía en general, con intervalos de nubes altas y medias. En el sur y en el suroeste. Además, sí que podemos encontrar la nubosidad de evolución diurna en las tierras del norte de la comunidad. Las temperaturas hoy vuelven a ascender de forma ligera, de manera que el calor vuelve a protagonizar las jornadas. De hecho, haya visto la lanza de nuevo en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Caen y Cáceres. Radio Andalucía, Información. En el año 2002 aparecía en el mercado el álbum Cosas Tuyas, un homenaje a Antonio Suárez y a su música en el que participaron con la barbería del sur que hacía suyo aquel sabor, sabor. Radio Andalucía, Comanda Radio Andalucía, Comanda Y, por tanto, siendo así, parece-me que el más general de este pacto fue esta fase de colaboración que tenía sucedido. Esta semana que intentó galvanizar el partido diciendo que la oposición no quiere que el gobierno esté en cena porque la oposición no está preparada para el gobierno. Esta es una lectura que se ha hecho por quien está a ser claro de este año, de cuadrante político que estamos a hacer de un lado de este y otro de partido socialista. ¿Correcto? No sé, una lectura seguramente posible. Yo diría que, como fue señalado, que fue una discusión. No sé, que fue señalado. Gracias por ver el video. Es por sí solo motivo para acelerar este proceso. Es, tal vez, melhor deixar-lo ficar, de alguna forma deixar-lo ficar, porque nós temos um debate e temos uma luta política extremamente clarificadora que está predatada para janeiro, que são as eleições presenciais. É, liminarmente, claro aos olhos de maior parte... ...a curto prazo a concentração de eleições antecipadas, e é nisso que aposta claramente... Uma reeleição do presidente Cavaco Silva significaria, com maiores as probabilidades, uma depolução, eventualmente, uma depolução. Portanto, esta medida parlamentar vai ser testada... ...a ser realizada... ... às eleições legislativas que vieram. ... 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 que quieren estar con el poder, mantener el Suárez, el Dr. José Santo Pai, el Dr. Mário Suárez, el General Mieto, que tienen reformas brutales, que tienen encargos, que tienen una secretaria, que tienen un momento, para el resto de la vida, no sé si nos vamos a ver si, y 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 nos vamos a ver si. La verdad, hay que recordar que el día que le pusimos este pulsómetro a Juan José, ese día murió una persona, unos metros más hacia adelante, los corredores saben si pueden morir. ...físico, en bicicleta, pues corriendo, haciendo lo que sea, o subiendo una cuesta, la frecuencia que habría acá, va subiendo progresivamente, de una manera escalonada, el corazón no es, en el final ejercicio, el corazón no puede ser, ... ... ... ... ... ...